Es una autoconvocatoria que también va a estar representada por concejales de la localidad de Colonia Victoria. Estamos en contacto con el concejal Roberto Aquino. Roberto, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo va? Bien, bien. Roberto, ¿usted a qué partido pertenece? Sí, pertenece a la renovación, pero les comento, ahí creo que hay un error. Nosotros por ahí no estamos en representación, nosotros simplemente estamos acompañando ya el Consejo Liberante, tanto el intendente como los concejales, acompañando la movilización que fue planteada por los vecinos. Como bien decía, es una autoconvocatoria, hoy a las 18 horas, en el primer cruce de Colonia Victoria. La idea es que de ahí surja algún planteamiento, todavía no se van a tomar medidas. La idea es generar una propuesta al peaje, cosa que no sea tan discriminativo el aumento que hubo, porque se sabe que en Santa Ana únicamente aumentó 3 pesos, en cambio en el peaje de Victoria hubo un aumento de 10 pesos. Y ya es un golpe bastante fuerte como para la economía de los que vivimos en Victoria, y transitamos por la ruta 12 diariamente, mucha gente transita 4 veces por día, y es un costo elevado. Y 4 por 3, 12, son 120 pesos solo por pasar. Es mucha plata, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, Roberto. Roberto, ¿los vecinos de Victoria no tenían un régimen especial, con tarifa reducida y todo ese tipo de cosas? Existe una tarjeta vecinal que no alcanza, no tiene la totalidad de todos los vehículos de Victoria. Fue una tanda de tarjetas que tienen un costo un poquito, o sea, tienen un porcentaje de descuento. Pero, ¿qué pasa? Hay un problema, tengo una tarjeta. Esa tarjeta, a principio de mes vos tenés que cargar los 45 pases, y a fin de mes, el último día del mes, expira. ¿Qué pasa? Mucha gente nos llega a usar ni la mitad, y les sabe más caro traer que pagar. Ah, o sea que compulsivamente te dicen, tenés que comprar 45 pasajes. Y si no lo gastaste en ese mes, no nos importa, el día 31 o al día primero del mes siguiente, o PAMA, no tenés más crédito. Tal cual, lo mismo. Bueno, y eso también, o sea, dentro de los planteamientos que se van a hacer, va a estar eso también. Lo último es que se saque el límite, que vos cargues los 45 y que hasta que uses todo, que puedas seguir utilizando la tarjeta. Y otra es pedir más tarjetas, porque muchos vecinos no tienen tarjetas, porque hacen el pedido y no les llega. Hubo una estanda nomás. En su momento, cuando hubo reclamo, pum, bajaron 40 tarjetas, y de eso nos llegaron a completar la totalidad de los vehículos de nuestro municipio, ¿no? Ahora, ¿qué servicio cumple el peaje? Ustedes que conviven ahí con los que tienen el peaje, ¿cortan el pasto nomás? Porque, ¿qué otro trabajo hacen? Digo, porque ni a los bomberos voluntarios le pagan, que son los que atienden los siniestros viales en las rutas acá en el norte de Misiones. Sí, sí, nos cumplimentan con todo lo que le debería exigir, ¿no? Y dentro del municipio tampoco hay mucho beneficio, ¿no? Si bien un porcentaje, aproximadamente el 30% de los obreros son de Victoria, para el municipio no hay mucho beneficio. Se les cobra un pequeño impuesto nada más anual, y nada más, por ahí los arreglos en las calles que ahora se están viendo que hacen, pero tampoco es mucho, ¿viste? Se ve que por toda la provincia la ruta 12 está bastante golpeada, ¿no? Claro. Dentro del municipio no realiza ningún trabajo. Ah, sí. O sea que la relación de la concesionaria del peaje con el municipio de Victoria, que es así donde se cobra, no tiene mayores relaciones. Mayor relación, ahora en teoría expira el contrato de esta empresa, y a la hora de la nueva concesión, de que ingrese a la nueva concesión, la idea es que el municipio tenga participación. Entonces, probablemente sí tenga un poquito más de respuesta al municipio con obras y algunas otras cosas dentro del municipio. Pero ¿y cómo van a hacer eso ustedes? ¿Cómo van a lograr que la licitación de la nueva concesión le traiga algún beneficio al pueblo de ustedes? En el último corte de ruta que se había hecho en el 2015, justamente hubo un aumento como el de ahora, se había planteado a Vialidad, a Calocoit, y había quedado. Fue como un trato que se hizo que en la próxima concesión el municipio debería ser partícipe. Nadie nos asegura nada, pero bueno, esperemos que sí suceda eso. Bueno, espero que sí, ¿no? Sí, sí. Y hoy 18 horas, no. Reunimos con todos los vecinos en la asamblea, vamos a ver qué hacemos. La idea es generar una propuesta hacia el peaje y esperar una respuesta de ello. Esperemos no tener que llegar a cortar rutas nuevamente, porque se sabe que hay mucha gente que viaja y resulta como una pérdida de tiempo. Pero bueno, es un reclamo de nuestra derecha y si hace falta lo vamos a hacer. Hoy va a ser pacífico, hoy vamos a reunirnos y vamos a decidir y ver qué pasa. Así que veremos. No está previsto un corte de ruta para hoy todavía. ¿Y cuáles son los argumentos para el aumento de este peaje? Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de respuesta, no hay nada, ningún informe de parte del peaje para nada. Hubo un aumento brusco y nada más. Eso, nada más. No nos comentaron de nada. Ahora, ¿por qué en Santa Ana aumentó 3 pesos y a ustedes le aumentaron 10? ¿El 50% le aumentaron? El 50%. Y nosotros creemos que como que nos están castigando por la última movilización que hubo, pero es bastante discriminativo, diría. Eso vamos a dejarlo asentado en el petitorio, porque creemos que nos están discriminando. Es más, nosotros tenemos el peaje ahí, a 100 metros de nuestra entrada por ahí en Santa Ana, que es un poquito más alejado, ¿no? Nosotros lo tenemos ahí, en nuestra entrada. Claro. Y veremos qué respuesta tenemos. Aparte, Roberto, históricamente el peaje de Santa Ana siempre fue más caro que el peaje de ahí de Mado Victoria. O Victoria, ¿verdad? Tal cual. Se está invirtiendo eso, aparentemente. Ajá. Sí, sí. Y debe ser por el nombre del pueblo, ¿viste? Porque tu pueblo lo lleva al nombre de Victoria, por la reina Victoria, ¿eh? De Inglaterra. Entonces, como ustedes son todo un pueblo, digamos, de las high society, todos ingleses ahí, ¿eh? Bueno, los ingleses no estuvieron mucho tiempo, en realidad, en Victoria, pero el nombre le quedó, ¿no? Sí, solo el nombre le quedó, creería. Sí, sí. Pero no sé por qué, en realidad. Lo concreto es que hoy, autoridades del municipio de Victoria, un municipio que está conducido por la renovación, junto a una decisión de los vecinos que se autoconvocaron, hoy a las 18 horas, en el cruce, en el primer acceso a Victoria, como quien va desde Puerto Iguazú hacia Posadas, bueno, ahí se van a congregar... Ahí serían en el segundo. ¿Eh? Si venís de Iguazú hacia Posadas, serían en el segundo. En el segundo. Es el cruce que está pegado al peaje. Al peaje. Bueno, ahí se van a concentrar, y van a elevar un petitorio, y van a decidir qué medidas tomar. Pero por el momento, todavía no está decidido un corte de ruta, me dijiste. No, por el momento no. No, 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 no. La idea es ser lo más pacífico posible. Si no nos dan alternativa, creería que sí... Pero sí hacer llegar el reclamo. Claro. Pero sí hacer llegar el reclamo. Ajá. Y no a la concesionaria, sino que a quienes le tienen que hacer llegar es al gobierno nacional el reclamo. Y... Porque esos son los que autorizan y fijan el valor del peaje. No es que la concesionaria dice, ah, no, hoy quiero cobrar 30 pesos y te pone el precio, ¿no? Un estamento del Estado nacional es el que autoriza el aumento del peaje. Yo creo que debería ser así. No sé si se estará cumpliendo eso, porque si no, no sería tan discriminado el aumento para victorias. Claro. Pero veremos. Vamos a seguir de cerca. Vamos a tratar de llegar a los entes correspondientes, sí. Vamos a tratar de llegar a la OCODI, a la Liga Nacional, de la Liga Provincial. Vamos a golpear las puertas que haga falta, ¿no? Y tratar de ver qué solución conseguimos, ¿no? Bien, muy bien. Roberto, mañana volvemos a comunicarnos con vos. Gracias por el contacto. De ser necesario, te vamos a estar llamando a la tarde hoy en el programa Actualizate de Norma de Bechi. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, ahí estaba Roberto Aquino, concejal de la renovación de Colonia Victoria y esta convocatoria o autoconvocatoria a los vecinos de este municipio, que está acá a 85, 90 kilómetros de Puerto Iguazú sobre Ruta Nacional número 12, que hoy se concentran por el aumento discriminatorio que hubo en el peaje en Colonia Victoria. Valía 20 pesos hasta el domingo, hasta el sábado a la 0.0, y el domingo a partir de la 0.0 y un minuto aumentó 10 pesos el peaje, o sea, vale 30. Hay vecinos que viven en Victoria y van a trabajar a banda, y ir y venir todos los días les sale 120 pesos más. Calculá 120 pesos, multiplicarlo por 22, ¿cuánto te da? Que es la cantidad de días útiles que uno desarrolla tareas, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. 11.23. Entonces, en la zona de la zona de la zona de la zona,